Hoy la lucha empieza, esta es la misión Niñas me mandaron para tal acción Es la chose más peor que he visto aquí Entenderán lo que es cierto Un beso fuerte, debe acción, sea no vivir Mantener la calma en la tempestad Siempre en equilibrio, en vencer, pensar Son patéticos, escuálidos, muy que entienden qué pasó Hombreas fuertes de acción serán hoy No puedo casi respirar, solo pido despedirme El deporte siempre fue una decepción De miedo los va a matar Que no vaya a descubrirme Ojalá supiera yo de natación Hombre Si vemos el cual de los torembre Llegó la fuerza de un gran tipo entero Pero lentos como un fuego ardiente Confiendo muy misteriosos la misión Juntos ya los unos nos van a atacar Pero si obedecen Se podrán salvar Todos tienes en la guerra que venimos a empacar Feita el viento Con las fuertes de la acción Serán hoy Ope, seremos el cual de los torembre Llegó la fuerza de un gran tipo entero A lentos como un fuego ardiente Confiendo muy misteriosos la misión Ope, seremos el cual de los torembre Llego la fuerza de un gran tipo en serio, alentos como un fuego ardiente, con que dobo y diseñosos da misión.